Hola amigos, soy Angélica González Blanco y hoy estamos en la semana 18, una semana más contigo. Comenzamos esta trayectoria hace 18 semanas, recordándote que este tiempo era un tiempo especial para reinventarte, para sacarle provecho, para mirar el vaso medio lleno, no medio vacío, para aprovechar el tiempo, para reinventarte. Recuerda que tu actitud frente a la adversidad determina el resultado. Durante estas 18 semanas estuvimos de la mano y estuvimos pidiéndote que hicieras algo por ti, que invirtieras el tiempo por ti. Muchísimos de ustedes pidieron el enlace para mejorar su inglés, cómo mejorar el Agile y los cursos de inglés que teníamos a disposición de ustedes. Los pasamos, ninguno me ha contado cómo le ha ido. Algunos los invitamos a que hicieran mejor su resume y se prepararan para la aplicación del Express Entry. Y recuerda que les dije, el Express Entry va a bajar y bajó. Así que aquellos que lo aprovecharon hoy día tienen una invitación sobre su Express Entry y están listos para su residencia permanente. Así que miraron el vaso medio lleno y no medio vacío. Desde hace tres semanas les estoy diciendo que en la semana 18, es decir, hoy, íbamos a revelar en qué invertí yo mi tiempo en esas 18 semanas. También les invité a que adivinaran qué era lo que yo estaba haciendo. Así que en el día de hoy, a las 7 de la noche, a las 7 de la noche, hora de Toronto, 6 de la tarde, hora de Colombia y México, voy a revelar qué fue lo que hice durante estas 18 semanas. Y además de eso, vamos a anunciar a los ganadores, aquellos que adivinaron qué hice durante estas 18 semanas y que me acompañaron durante este reto en donde tú, 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 determinación frente a la adversidad, es decir, tu actitud con determinación en la adversidad, es lo que va a dar un resultado positivo o negativo. Así que hoy no te olvides de estar aquí con nosotros, 7 de la noche, Facebook. Así que te quiero esperar y recuerda, no importa dónde camines, siempre de la mano del Altísimo.